El Ejercicio de la Política Porque no hay otra forma Si no es la política, ¿quién decide? Si somos buenos, malos, regulares Es la propia política la que tendrá que renovarnos, mejorarnos, superarnos Pero es la política la única que puede hacerlo Y por ahí muchas veces se denosta Yo no recuerdo cómo fue la labor parlamentaria Esa última sesión del 2015 Pero no importa Pero sí me consta haber estado Si querés, sacala del 2015 Pero estuve en la del 16 Y estuve en las anteriores Desde el 2011 Donde uno acuerda Que proyectos no tienen Ni objeciones ni disidencias Y que en la labor de varios meses En comisión No hemos puesto de acuerdo No se necesita Dar un debate Porque ya están firmados por todos los bloques El despacho En la comisión se firmó Firmamos Que estamos todos despachando tal proyecto Porque hubo consenso Hubo acuerdo Entonces Probablemente para los que lo piden Y que nunca ven Diputados TV Por ejemplo Porque muchas veces ¡Eh! No hablaron Cerraron ¿Cuántas veces se prendieron para mirar a Diputados TV? Yo no Si quieren lo miran Diputados TV Para que la gente Es un canal de televisión Un canal de televisión Por cambio Que no está en todos lados Pero además No está en todos lados Pero no Por internet Por el teléfono Yo cuando Pero vos venís de zonas Donde no pretendas que la gente tenga internet Y a ver si no tiene ni teléfono No, no En Formosa tenemos 2.200 kilómetros de fibra óptica soterrada Con lo cual tenemos internet en toda la provincia Muy parecida a San Luis Un poquito mejor lo nuestro Pero bueno Pero volviendo atrás Lo que Lo más importante Es rescatar Que cuando se llegan A un consenso En un proyecto Es un trayecto La cantidad de proyectos Que se presentan Y que no son consensuados Que no son aprobados Que no labran la mayoría Es muy importante Y todo eso marca el trabajo De horas y horas de diputados Que presentan Digamos Iniciativas Que pueden o no prosperar A ver Mañana vamos a hablar de los temas de la comisión Porque ya no hay tiempo Terminemos Terminemos con todo esto Pero uno tiene la sensación Y se los digo de afuera De que no están los temas Que le preocupan a la gente En esa vorágine Del trabajo de ustedes Es decir Es una sensación Pero Es casi una realidad Porque Salvo cuando es un tema Que lo baja el Poder Ejecutivo Porque se necesita El apoyo del Congreso Para sacar esta cuestión Que sí le preocupa a la gente Y como Poder Ejecutivo Lo mando Yo mañana te voy a contar Las leyes que se aprobaron En los últimos cuatro años En que estuvimos nosotros Que no es Son leyes Del trabajo de comisión Y después vos me decís Si sirvieron o no Para el sector agropecuario Claro Pero por ahí no están las leyes urgentes Por ejemplo Vamos a empezar a hablar Si quieren de los temas de mañana Vamos a empezar a hablar Piensen Lechería ¿Qué hicieron este año O el año pasado? Sí Mañana lo charlamos Lo charlamos Pero vamos a venir Con la misma ropa mañana Y si No nos va a quedar más remedio Porque el sueldo de diputados No les da Ustedes no fueron a Chile A comprarse los trajes De eso que dice que se compraron Le encargamos a Argentina Al que llevó la valija A ver Este Uno tiene la sensación Que El otro problema que hay Es Que Algo que vos señalabas Al principio El hecho de que ustedes Estén a prueba Cada dos años De alguna manera También limita el trabajo Cada cuatro No, cada dos Nosotros cada cuatro Bueno, cada cuatro Pero quiero decir El partido El congreso La política argentina Cada dos Uno de trabajo Uno de ver cómo me relijo Para mí ese no Si ese fuese Ese no es el problema El problema puede ser Que no se logran Los suficientes consensos Como para que Determinadas normas Prosperen Eso es otro tema Pero este año ¿Cuántas veces van a sesionar? Más allá del trabajo De comisión No, se sesiona No, se sesiona menos ¿Cuántas veces sesionaron? Estamos ya a mitad de mayo ¿Cuántas veces sesionaron este año? Uno, dos No, no, no Tres Más dos especiales Más dos especiales Sí, pero es que Te diría que es más preocupante El trabajo de comisiones Que el de los plenarios Claro ¿Cuántas veces Se sesiona la comisión De agricultura? No, no, no Te digo El periodismo Esa de varias No te cuento El periodismo Me fijo en la agenda Te mete como un trabajo El trabajo del diputado Es la sesión Y la sesión El trabajo del diputado Es así chiquitito Es sacarme la ley No, no Si te requieres una vez por año Y me sacas las 50 leyes Que le hacen falta a la Argentina A mí me da lo mismo Bueno, pero acá Se mide el trabajo De los diputados Se mide por las sesiones A mí no me dice O por las cantidad de palabras Que se dicen en el recinto Un absurdo Un absurdo O la cantidad de proyectos Que presentaste Que también es otro absurdo Porque yo puedo haber trabajado Un montón con él En un proyecto que presenta él O que presenta otro ¿Qué cambiado que está De que sos diputado? ¿Por qué? He cambiado ¿Qué cambiado? ¿Qué opinas de la retención? En cualquier momento Yo sé que está enojado Porque el domingo no le fue bien Está enojado conmigo Mirá la carita La carita El domingo pasado Ni me acuerdo de eso Memoria Ni me acuerdo de eso Bueno, ya nos tenemos que ir Esperá Mañana Vamos a plantear temas Para mañana Mañana, domingo Lechería No hicieron nada Sí, dale Ley de semillas Me la vienen prometiendo Ellos ni se ocuparon Ustedes Sí, nos ocupamos Que no nos pusimos de acuerdo Dale Y mañana Hacemos los deberes Para mañana El tema de la Sí, no El tema impositivo Están todos reclamando Una reforma impositiva Sí, dale El campo El campo El no campo Arrendamientos Seguros Sí Con esos cinco tenemos para Cinco programas más Más o menos Entonces hasta mañana Hasta mañana Los espero mañana A las nueve de la noche Con los diputados Pablo Torello Luis Basterra Que como ustedes ven Son de partidos opuestos Una punta De una grieta La otra punta De la otra grieta No existe grieta en la Argentina La grieta la fabricamos nosotros Nada más Se puede trabajar Y se puede trabajar bien Si realmente se quiere Pero para eso Tenemos que estar todos convencidos Como sociedad De que es posible hacerlo Hasta mañana